Música Ahora acompáñame a conocer un poco las expectativas del público Cuéntame, ¿cómo se siente de estar en este evento? Ah bueno, súper emocionada por supuesto porque voy a ver a mi hija en escena Igualmente, es un evento bien importante y en el cual voy a disfrutar mucho Gracias Muy emocionada y esperando a mi niña que salga a ver Buenísimo, esperando a mi sobrina Muy bueno, muy bueno porque está la princesa de la casa, mi hija Y de verdad estoy complacido en estar acá porque me siento emocionada por mi hija Más emocionada que mi hija Bueno, es primera vez que vengo a un evento de Belén Casar y voy a ver a mi hija por primera vez Voy a ver algo muy importante de las niñas que están comenzando en este medio Que se van a desarrollar en un futuro cercano Bueno, que me den mi aguinaldo Bueno, espero de verdad que sea tan chévere, yo estoy aquí de temprano y de verdad espero que la espera valga la pena Muy alta para que las niñas puedan demostrar todo su talento Bueno, nada, simplemente veo que me parece un buen evento porque necesito este tipo de evento comercial que hace que le da oportunidad a niñas como ellas para desenvolverse en esta carrera Pues me parece algo de verdad muy bien Pienso que es una oportunidad increíble para que las niñas aprendan y expresen lo que ellas saben Me parece magnífico todo este hermoso y bueno, nada, que las niñas salgan y den lo mejor de sí Bueno, estoy emocionada porque es primera vez que voy a ver a mi hija y estoy feliz Espero que sean chévere, muy buenas, que sean las mejores para todas las muchachas Mucho éxito para todos Es excelente que las muchachas sigan participando y que sea mejor cada día Que todo salga excelente y que las niñas tengan un buen desacondimiento Vengo a acompañar a mi hermana y me parece muy interesante aquí la propuesta en el centro comercial goleíta Y darle la oportunidad aquí a las muchachas, las compañeras de ellas Es muy bueno para, vengo a acompañar a mi hija y es algo bueno para ella, una meta que se está proponiendo Y cada vez desarrolla mejor las virtudes que ellas tengan Excelente Ahora nos encontramos con uno de los directores de la Academia Belancasar, Alexandra Velázquez Cuéntanos, ¿cuáles son sus expectativas ante el evento que se está realizando en el centro comercial goleíta center? Vale, sí, bueno, las expectativas nuestras son muy grandes Hemos hecho una gran organización para este evento de fin de año Donde todas nuestras modelitos van a presentar su mayor creatividad en un evento temático de navidad También vamos a tener la participación de una de las tiendas de aquí, del centro comercial Que es Cocoa Beach Van a presentar una colección de trajes de baño espectacular Donde nuestras modelos exclusivas van a tener una participación muy especial Vamos a estar full, completamente full Ya están empezando a sentarse todo el público y nuestras expectativas son muy grandes Cuéntanos, Alexandra, ¿cuáles son las redes sociales de la Academia para que nuestros espectadores la puedan conseguir? Claro, bueno, Belancasar puede ser encontrada en todas las principales redes sociales de internet Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, también en YouTube Donde van a ver este video, ¿ok? Es muy sencillo, el nombre de nuestra Academia ArrobaBelancasar en Twitter, en Instagram Y en Facebook como Academia y Agencia de Modelos Belancasar Ahora cuéntanos, ¿cuáles son los pasos a seguir para todas aquellas personas que desean ser parte de la familia Belancasar? Sí, bueno, los pasos son muy sencillos Pueden venir o dirigirse directamente a nuestra página web en la sección inscripciones Donde van a tener toda la información de nuestros costos Los pasos para hacer la preinscripción y en definitiva la inscripción O dirigirse directamente a nuestras dos sedes Una en Sabana Grande y la otra aquí en el Centro Comercial Boleita Center Donde gustosamente les damos toda la información y pueden hacer la inscripción directamente a nuestras sedes Muchas gracias Ahora nos encontramos con nuestro querido DJ Puma Quien es encargado de musicalizar cada uno de los eventos que realiza Belancasar Cuéntanos DJ Puma, ¿cómo se siente al estar en este evento? Mira, es uno de los eventos más esperados, por supuesto, de la gente de Belancasar y de mi persona Bueno, me siento muy contento, feliz, en un año más Con la gente de Belancasar, agradecidos totalmente con ellos Y bueno, poniéndole mucho corazón de empeño, poniéndole buena música Sobre todo a todos los eventos de Belancasar Por eso estamos aquí en Boleita Center, solo para ti, Belancasar Ahora, a pocos instantes del evento, nos encontramos aquí con la profesora Sobina Terife Que además de ser profesora de la agencia de modelaje Belancasar También es conductora de su propio programa de YouTube Somos Amigas Ancestrales Cuéntanos, ¿cómo te sientes al participar en dicho evento? Bueno, un honor, una nueva oportunidad de estar aquí con toda la gente que quiero Mis alumnas tan bellas y verlas cumplir una meta más Y de parte, ser parte de ello, porque Hernán me dio la sorpresa de que tenía que desfilar también Pero es muy bonito, es muy bello compartir con las chicas, compartir con todo el equipo Muchísimas gracias por la oportunidad, una y otra vez ¿En qué consiste Somos Amigos Ancestrales? Bueno, Somos Amigos Ancestrales es un espacio en el cual daremos mensajes místicos Y daremos a conocer diversas técnicas holísticas de sanación Que ayudarán a equilibrar mente, cuerpo y espíritu Y pues que te ayudan a conectar con ese ser interior que es tan importante y vive dentro de ti Daremos tips, mensajes de ángeles Y bueno, muchísimas entrevistas y nuevos conocimientos para esta era Que es llamada la nueva era, la era de acuario Cuéntanos, ¿cuáles son tus redes sociales para que todo el mundo pueda compartir y conocerte más? Bueno, mis redes sociales son, mi red personal es Soira TC, Z-O-H-I-R-A-T-C Y pues Amigos Ancestrales es arroba Somos Amigos Ancestrales Y en el canal de YouTube estamos tal cual, Somos Amigos Ancestrales Muchísimas gracias y suscríbanse Gracias Nos encontramos con parte de las modeles exclusivas de Verancasar, dígame sus nombres Mi nombre es Charit Serinza Muy buenas tardes, mi nombre es Victoria Lara Me siento muy feliz de participar en este evento, Christmas Celebration Por participar en la mano de Verancasar, gracias Estoy muy feliz porque culmino muchos éxitos en la Academia Verancasar, gracias Muchas gracias Seguimos conociendo parte de las modelos exclusivas de Verancasar Cuéntame, ¿cuáles son sus nombres? Dariana Quintana Jayli Sanjuan Ana Karina Miraval Reta Hernández Verónica Lombardo Oriana Ron Bueno, yo me siento muy bien emocionada ya que voy a participar en el evento, Christmas Celebration Y bueno amigos, recuerden que pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como Arroba Verancasar Yo soy Juan Carlos Da Silva Y esto ha sido todas las incidencias por el día de hoy Hasta la próxima, gracias